bueno pues hello hola 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 bienvenidos de nuevo a la gente que estáis en twitch bienvenidos gente que veáis esto en youtube bienvenidos a las cosas de espacio donde espacio vamos a hacer la pequeña build de la tercera nave del githramus es muy asco ya sabéis naves como era esto como le pusimos el proyecto proyecto debe empezar con algo con ese serie de multicañones asistidos a corto alcance eso es muy asco y ramus es lo mismo pero en inglés así que vamos a vamos a ver la build de esta nave que la probamos ayer hoy estamos a día 5 de septiembre de 2024 así que si queréis ver la nave en acción podéis ver el directo del día 4 de septiembre en youtube vale la montamos como todas las demás al final la montamos para combatir con multicañones para poder comparar entre todas las naves con la misma build al final es la tontería de este proyecto así que ahí estamos esta nave sólo tiene un arma así que pensamos que iba a ir horriblemente mal y bueno sólo iba mal no no al final pudimos combatir matamos alguna nave en la zona de conflicto o sea que bien bien matamos menos que con la eagle y menos que con la sidewinder pero bien y la cabrona aguanta un montón porque es hiper manejable o sea en cuestión de control no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna de las otras dos es más es que la supera la supera por mucho a las dos tanto a la eagle como a la sidewinder el resto de cosas pues a ver cómo puedes cambiar de dirección tan rápido en general porque tiene un huevazo de trastes esta nave si os dais cuenta tiene dos trastes delante uno arriba y otro y otro en medio luego tiene otro abajo y atrás igual tiene dos en medio dos encima de las alas y dos debajo de las alas o sea tiene 11 en un lateral aquí detrás mira tiene uno ahí en el lateral otro encima del ala por algún sitio bueno no recuerdo si aquí tiene más pero bueno tiene como mínimo tiene tres por cada lado vale tiene 1 2 2 aquí 3 y 4 y un montón de trastes 4 5 y 5 1 2 3 4 y tenía alguno más por algún lado pero no veo esto eran trastes también no bueno ya os digo tiene laterales tiene trastes de abajo tiene trastes tiene trastes 1 2 3 4 cuando utilizamos tiene trastes aquí arriba también no recuerdo si tiene trastes en cola tío por algún sitio pero bueno tiene esos ahí detrás ya digo gira de puta madre es brutal y cambia de dirección súper rápido o sea cuando sobre todo los arribas y los abajos y los alantes y los atrás y todos cambia de dirección cambia de sentido súper rápido y la verdad es que la de y de sentido y de dirección ambas y las dos y la verdad es que en cuanto a control no tiene nada que envidiarle a ninguna de las otras como os digo es muchísimo mejor que las otras es muy pequeñica sólo tiene una cabina ya sabéis sólo tiene un arma por ahí detrás el arma está súper atrás por lo tanto el ángulo de disparo es horrible o sea porque porque dentro del ángulo de visión de la nave vale si el círculo azul es el medio tienes que estar disparando siempre prácticamente de ahí hacia abajo ya tienes que mantenerte la nave si la quieres ver en ese trozo de visibilidad solo porque por aquí abajo no es nada entonces yo digo si la quieres ver dónde está tienes que mantenerte la y así que es bastante difícil mantener el fuego con ella diréis que es una puta nave de transporte storm ahí está la gracia por eso queremos montar todas las naves para combate para incluso las naves de transporte a ver qué pueden hacer en combate entonces pues eso básicamente la build básicamente es exactamente la misma que en las demás naves y por las mismas razones pero aún así vamos a pegarle un repasito rápido y así la vais viendo vale como os digo esta nave sólo lleva un arma así que el arma es un multicañón está en generalizado a corto alcance como dice la build que estamos haciendo y tiene el corrosivo el corrosivo lo que hace es que cuando cuando le disparas al casco de una nave todos los disparos que le entren después de eso le hacen un 25% de daño más vale así que si sólo lleváis un multicañón o sea una de vuestras armas de multicañones tiene que llevar esto vale es un hecho entonces pues si alguno dirá pero cuesta mucho bajar el casco no sé qué el escudo no sé qué de esto no o sea acordaros siempre vale voy a ir dejando puntillas en los en las guías para que os acordéis acordaos siempre de los que creéis que los láseres tienes que llevarlos obligatoriamente porque hay que bajar el escudo con láseres un escudo de los escudos en el élite original antes de ingenieros antes de odys antes de horizons antes de los ingenieros realmente en élite original los escudos tienen la refuerzo térmico en negativo vale porque tienen en negativo el térmico y en muy positivo el cinético y en muy positivo el explosivo básicamente porque de base las armas cinéticas y las explosivas matan más ya está pero es que cuando las ingenierías si ingenierías un láser a que haga mucho más daño en plan corto alcance en plan sobrecargado como los láser tiran de distribuidor conforme más daño hacen más rápido tiran de distribuidor por tanto pueden mantener el fuego el fuego sostenido durante menos rato pero aún así con la misma generación un arma cinética o que utilice munición vamos a llamarla un arma que utilice munición sigue haciendo muchísimo más daño pero no la contra es que encima los láseres los tenemos que ingenierizar a que gasten menos si queremos mantenernos disparando más rato entonces como máximo lo vamos a hacer un 25% más de daño con un láser entonces todavía hacen menos daño entonces alguno dirá ya pero sigue teniendo la está en negativo pero en cuanto en generaliza es un arma que que el láser que por ejemplo el láser que de base ya hace un 20% menos de daño sólo lo ingenieriza son 25% de daño más hace un 5% más de daño que un multicañón por deciros algo vale o que un arma es por por generizar que un arma generalizamos un 10% normalmente es menos hace un 10% más que un arma de multicañón pero el multicañón lo generalizamos a un 75% más de daño tiene sentido que haya un 60% de protección contra 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 esto y un nada contra esto verdad que si de repente tiene sentido a que si cuando le disparas con todo multicañones a un escudo te lo cargas igual de rápido más que un láser y generalizados normalmente incluso os diría que más rápido porque porque los multicañones matan más como mucho en el peor de los casos llevando una nave que haga un bus de daño con láser muy potente porque lleva muchos láser y porque el distribuidor le aguanta mucho bla 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 igual el láser lo rompe un 10% más de rápido si mal no recuerdo calculamos en su día un 10% si estamos hablando de que si tardas en bajar un escudo 10 segundos con él con los multicañones tardas 11 pero no sólo eso es que por vuestra misma lógica la la los multicañones matarían más rápido el casco no una vez más esto después de ingenieros ya no es real y además existe la armadura reactiva que con lo mismo es la es la mejor armadura del juego ergo porque es la más cara y es la mejor tiene dos positivos y un negativo entonces los láseres matarían más rápido esa armadura una vez más no vale porque las porque los multicañones ingenierizados matan más ya está porque de base ya matan más los multicañones los cañones lo que quieras cualquier cosa que use munición de base ya matan más y normalmente los ingenieriza para que hagan todavía más daño y puedes mantener el fuego sostenido más rato porque su base no gasta tanto tanto distribuidor vale entonces al final es un win 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 con los láseres puedo disparar de lejos no sé qué no sé cuántos yo que sé cualquier cosa que me puedas decir tú mismo al final es lo que decimos siempre si a ti te gusta llevar láser no podemos decir más al final ante gustos no podemos pelear sabéis vale vamos allá potenciadores de escudo 2 y los dos y ambos y los dos en este caso los llevamos con como siempre los primeros potenciadores de escudos siempre van a más resistencia vale alta resistencia aumentada se llama esto y los en este caso le puse supercapacitors y diréis por qué porque el supercapacitors el primero perdemos 1,88 de resistencias vale el primero el segundo como son las resistencias cuando cuando ponemos resistencias a la armadura o al oa escudos las resistencias todo lo que son porcentajes el primer porcentaje por ejemplo el primer potenciador de escudo va a sumar 26 por ciento de escudo el segundo va a sumar un 13 por ciento vale de esa resistencia lo mismo con la con las demás vale el primero va a sumar un 13,5 de cinética 13 como 15,3 perdón y él y el segundo va a sumar la mitad no 10 y perdón 17 8 7,9 no algo así lo que sea entonces la resistencia nos restaba no llegaba un 2 por ciento de resistencia y la segunda no no nos llegaba un 1 por ciento sin embargo ganábamos mucho más de 2 en este caso de 3 ganaban ganamos 6 y 4 si mal no recuerdo como una como una nos nos restaba 2 2 por ciento es un tercio de 6 ergo tenemos mágica julios efectivos si como la otra sólo nos ganábamos 3 y sólo nos restaba 1 tenemos mágica julios efectivos si en este caso era mejor subir un poco el escudo y perder un poco de resistencia porque así gran logica julios efectivos el escudo total y la resistencia total media eran más altos así y así es como se calculan los escudos a veces es complicado cuando llevas pocos ellos digo pero ante la duda ponerle resistencia sí sí pero aquí no hacía falta ni equilibrar térmico ni nada una vez más el térmico se queda en positivo con que se queda en positivo sobra las armas láser matan menos que las otras olvídate o sea te va a doler más si te disparan con un cinético con un explosivo si le bajas la cinética o la explosiva que si empiezas a subirle la térmica por si los npc llevan láseres vale o los jugadores da igual el compuesto de superficie reactiva y como digo la mejor armadura del juego y evidentemente la llevamos y generalizada a tope o sea blindaje de alta resistencia que es la que nos sube todo vale la intención con esto es al final dejar la térmica en positivo también no en este caso no se queda en positivo pero luego se quedará el núcleo de energía dosa y generalizado ha sobrecargado o sea más energía a tope y después difusión térmica que esto es porque ya no nos hacía falta más energía si no lo generalizamos a tope nos quedábamos cortos o sea el ponerle otro de otra ingenierización que no fuera esta era un error porque no se encendía la nave después así que pues bueno así se ha quedado motores lleva los motores que compramos en que hacen lucecita los láser vale a mí también me molan por eso vamos por partes llevamos el motor modificado motor sucio y motor de arrastre y además es el motor de ingenieros que esto hace que la velocidad normal sea 354 y la velocidad máxima de esta nave sea 530 y es lo que hace que cuando queremos cambiar de dirección con esta nave o de dirección barra sentido cambie tan rápido es brutal lo guay que se esquiva de hecho estuvimos en el directo de ayer estuvimos matando una que nos está disparando con plasmas y cuando veíamos el plasma yo hacía pom le da un pequeño giro pom y enseguida para mí el plasma me pasaba por encima brutal como se esquiva con esta nave o sea brutal el motor de distorsión el 2a y el nuevo vale el que pone sds si juega en español es el sobrecargado que se llama vale y lo llevamos en este caso como igual había pensado hacer con esta nave a igual meterle una cabina de pasajeros o algo para poder aprovecharla para hacer algo pero mira al final hemos probado en combate y ha funcionado ha funcionado peor que las otras en combate esquiva mejor pero no mata prácticamente pues le puse el largo alcance por si la usamos para hacer misiones de hecho en lo que sí que no funciona súper guay porque yo digo como corre mucho y se controla súper guay estuvimos haciendo misiones de las de ir a escanear las que os digo en la guía empezar de cero de ir a escanear virotes o ir a romper o ir a romper generadores de generador no había pero había de escanear virotes al final es lo mismo llegas a una base le disparas al generador como llevas un multicañón le disparas al generador y te piras o llegas a una base escaneas el virote y sales corriendo como la nave corre mucho y lleva un escudo que aguanta bastante en este caso pues la verdad es que fue de puta madre hicimos unas cuantas misiones sacamos como 10 de hecho puedo decir exactamente bueno hubiéramos sacado 10 millones y no hubiera cobrado por otras cosas sacamos 4 millones y pico pero cobre por el por influencia y materiales como siempre así que si hubiéramos cobrado en millones hubiéramos hicimos seis misiones si mal no recuerdo y sacamos 10 millones y pico o sea que bien es porque son súper simples es llegó escaneo y me voy quiere decir que no tiene no tiene ningún misterio soporte vital en de que pesa menos ya está el ingeniero si lo queréis aligerar lo aligerar pero ya os digo aligerar 0,50 toneladas no tiene ningún sentido distribuido energía el 1a y generalizado carga rápida vale y super conduit el distribuidor es bastante penoso como en casi todas las naves de transporte vale es da bastante asco o sea le tiras al bust y le pones aunque le ponga dos pips tarda un montón en recargarse el bus por suerte sólo lleva un arma así que de arma no nos quejamos sensor en de una vez más y es que no pesa nada así que en generalizarlo no tiene ningún sentido internos opcionales pues como todas mirar a esta le puse un de un colector de combustible un poco más grande porque dije va venga como tiene muchos módulos aunque perdamos un poco de armadura pues vamos con un colector de combustible un poco más grande y así conectamos antes aparte de tenía el miedo de es una nave de transporte la nave de transporte se calienta como dios y efectivamente se calienta como dios incluso recogiendo un poco más rápido que con las demás naves que hemos hecho al ingenializar una nave con cosas que generan más calor que no disipa calor vale esto pasa con la beluga pasa con esta cuando las ingenializas para combate cuando las ingenializas para que aguanten para que tengan un escudo potente etcétera etcétera todas esas cosas nos aumentan el calor de la nave entonces qué pasa que la nave se calienta como su puta madre vamos es horroroso como se calienta pero bueno ahí está le puse el distribuidor de 2a para tardar menos en repostar pero aún así no hubo forma si queréis ponerse lo de uno o lo que os dé la gana o si la vais a usar para combatir poner un interdictor o algo de eso también podéis quitar poner aquí un módulo de 2 de refuerzo y poner un interdictor uno de los otros y olvidados del full scoop porque al final ya os digo vais a ir de un sistema a otro a lo mejor hacer misiones lo que sea y repostando por el camino como podáis yo es que al final en estas naves como al final de cantidad armadura por perder 200 de armadura por ejemplo y ganar un fue el scoop prefiero fue el scoop porque si estoy haciendo misiones de la de escanear virotes o de la de romper tal normalmente vas de una estación a otra y al final pues bueno la nave puede repostar sola y es como más rápido no tengo que pararme en una estación a repostar pero claro cuando se calienta tanto pues tampoco es mucho más rápido ya os digo entonces ahí tenéis un poco el rollo vale todos los refuerzos de casco que lleva todos van generalizados a refuerzos tutorial de alta resistencia y en chapado profundo igual que la armadura por cierto que creo que no lo he dicho por la armadura va igual bueno iba iba full full de esta y con el full a tope resistencias y en chapado profundo y la el escudo pues como siempre el entrelazado que de hecho se recarga cagando hostias que a 500 y pico de velocidad nos aguanta dos hostias con cuatro pips dos hostias bien das contra el suelo las aguanta o sea que si estáis haciendo misiones de las de virotes si queréis huir pegados al suelo para esconderos detrás de una montaña para que las torretas no maten de las estaciones que escaneáis virotes o que rompe generadores pues pues igual una hostia 530 contra la montaña os hace mierda pues no con este escudo no si lleváis los cuatro pips en sistemas si no lo lleváis se rompía un 70 por ciento o algo así pero se empieza a regenerar prácticamente al segundo siguiente y se genera cagando leches o sea que qué cojonudo el escudo me pareció brutal una vez más es generalizado reforzado que se nos queda el térmico prácticamente en 1,7 o sea prácticamente en positivo le queda nada y las demás suben un montón y mola y carga rápida es un big wave mientras más rápido cargue mejor un entrelazado los demás ya os digo va todo con módulos de estos y todos generalizados igual es que no no tiene más todos a mientras más resistencia mejor porque una vez más hemos convertido la armadura en un escudo no tiene negativo el térmico y tiene positivos los otros dos que son los que más daño hacen y una vez que le ingenerizamos todo a más resistencias y le subimos las resistencias pues se nos queda en el caso del escudo positivo el escudo casi 30 por ciento los otros casi 60 o sea uno casi de 70 el otro 60 y pico la cinética mata el doble que la que la térmica normalmente sí pues queremos el doble de resistencia contra algo que nos mata el doble sí resistencia explosiva mata todavía más que la cinética queremos más resistencia contra eso sí ya está es que no hay más lo mismo con la armadura las dos que nos hacen más daño están más altas y la que nos hace menos daño está más baja ya está o sea esto así es como más aguanta la nave realmente lo de equilibrar las llegó un momento que digo vamos a ver después de que un día me pare a calcular y esto no tiene ningún sentido así que pues eso vale vamos allá por lo demás pues eso la estuvimos probando para combatir y combate muy guay las misiones las hace muy guay es una nave muy fácil de hacer es súper barata en un momento se puede utilizar para hacer misiones de datos por ejemplo salvando el culo de puta madre porque no porque no vais a tener muchos problemas en en aterrizar en ningún lado ni en ni en si es que tenéis que bajar alguna estación en planetas y además se maneja de puta madre entrar y salir de las estaciones es un puto gozo de hecho se maneja demasiado bien a mí me cuesta aparcar en las planchas porque en cuanto le doy bus para algún lado con enseguida se va tío sea es brutal es brutal entonces en cuanto le doy traster para atrás se me pasa de largo en cuanto sea es exagerado tío cómo se maneja la puta nave para hacer misiones de datos y de escanear balizas y de perdón de escanear virotes y de romper generadores me parece una de las putas mejores naves del juego ya os lo digo así y eso que por todo lo demás me parece una de las peores fíjate como os digo no pero después de haberla volado y de haberla probado y decir mira siempre siempre hay un roto pondes cosido no como se dice cuando dice joder esto me pareció horrible pero me pongo a hacer esta cosa que es lo que me pareció que iba a hacer mejor no porque métete a zona de conflicto con una nave con un arma solo a ver que sí que puedes matar algo pero te puedes meter a una zona de minar dispararle a los piratas y que los maten los policías sí y seguramente estés esquivando a los piratas como un champion mientras pero tú no vas a disparar demasiado porque como te gasten las balas en cero coma que haces después puedes dispararles al casco y que los policías le hagan un 30% más de daño o sea perdón un 25% más de daño sí para eso para eso llevas el corrosivo sabes pero se puede usar para eso sí pero no sé al final algunos dirán ya pero una vez que tiene cuando tienes ingeniero ponerte en generalizar una nave de este índole para hacer eso probablemente lo hagas con una crédito lo hagas con otra cosa sí es verdad pero al final mola volar todas las naves también vale así que eso qué ingeniero necesitamos para esto como siempre paling para los motores ya sabéis los 5000 años luz bla bla si queréis podéis entrar a mi disco que tenéis el enlace en youtube y hay una sección de guías para principiantes en el que tenéis desde empezar a jugar hasta acabar de desbloquear los ingenieros y saber farmear materiales y montar naves vale o sea es ese canal es para eso básicamente así que pues ya os digo palín para los motores que es un último ingeniero que antes de ser editaríamos a como se llama este bueno necesitamos a palinas el ingenio a jera tan y a diva termán le dije un de dueler y seguro que me dejó al bien entonces blaster mcqueen y el vira martuco ya está esos ingenieros y algo dirá joder son pocos si es que casi siempre son esos o sea que imaginaos si si queréis saber cómo desbloquear esos ingenieros rápidamente pues es lo que os digo pasaros por la guía de ingenieros vale si ponéis la guía en mi canal de youtube os sale la guía de desbloquear esos ingenieros concretamente que queréis ver cómo desbloquear a todos los ingenieros y tener la tabla y todo eso ya sabéis al disco o buscar ingenieros desbloquear por ejemplo en mi youtube y lo tenéis dicho esto para la gente que veáis esto en youtube muchas gracias por estar ahí y por aguantar hasta el final del vídeo darle a la y compartirlo de todo eso y nos vemos en el próximo vídeo gente que estáis en twitch ser buenos comer mucho nos vemos ahora mismo así que darme un segundo que recortó esto y venimos ya que por cierto recuerdo que todas las guías las hacemos en directo y luego las recortó así que si venís a los directos a las 6 de la tarde entre las 6 y las 7 en twitch probablemente aprendáis un montón de cosas aparte de las guías y además nos lo pasaréis de yo por lo menos me lo paso de puta madre con vosotros espero que vosotros también lo paséis de puta madre conmigo venga eso ser bueno comer mucho hasta el próximo vídeo